hola qué tal bienvenidos bienvenidas a mi canal al canal doctor x en este vídeo va a ser de cuando me drogué por primera vez y os explicaré cómo cómo fue como he dicho en anteriores vídeos el socio de mi hermano habría había abierto un pub y yo pues todos los días iba al pub y estaba con él y con su hermano raúl que tenía tres años o cuatro más que yo y el socio de mi hermano pues tenía la edad de mi hermano 6 años más que yo yo tenía 17 años sí porque tiene 17 años porque cuando justamente en a 10 kilómetros de donde viví donde vivimos abrieron una discoteca que era una avenida de un pueblo que se llama silla y habían pues igual en esa misma avenida estaba una dos tres cuatro habían cinco o seis discotecas qué pasa la la entrada era gratuita pero era para mayores de 18 años entonces una vez en el pub cuando cerramos el pub todos los chicos y chicas los amigos y eso y luego después alrededor que nos conocíamos nos íbamos a la discoteca qué pasa yo como era menor de edad no me he dejado al entrar entonces que tenía que hacer me tenía que coger una chica de la mano y a ver que esa chica la audiencia que eran muy guapas y son muy guapas aunque de tantas que conocí en su época sólo veo a una y muy de vez en cuando ya han hecho su vida su carrera unos policías locales otro amigo es actor ya ha salido en series como hospital central y otra serie que se hizo en antena 3 de un doctor o no sé qué también salió en el comisario creo y pero bueno no ha tenido grandes grandes protagonismos en en la televisión su gran protagonismo lo tuvo en hospital central ya que era un personaje fijo ahora más se dedica al teatro y tal pero era un golfo de mucho cuidado pues bueno como era mayor menor de edad pues tenía que coger una chica creo que era vanessa o otra veces era sonia o había varias amigas pues me cogían de la mano y en seguridad tal vez que iba con ella pues ni me pedía el carnet ni me pedía nada pasaba pues nada pues empezábamos la noche empezamos a bailar a beber a brindar chupitos por aquí chupitos por allá cubatas de aquí cubatas de allá total nos reunimos unos cuantos y si se quería meter unos tiros y yo me dijo el socio misma no y el socio estaba creo que está el socio de mi hermano y el hermano del socio de mi hermano el socio de mi hermano se llama carlos vale para que lo entendáis y no estoy todo el rato diciendo el socio de mi hermano estaba carlos y su hermano se llamaba raúl entonces no sé si estaba raúl o no pero decimos unos cuantos a salir al parking unos a que nos dé un poco de fresco y otros a consumir entonces yo sé que le dije a carlos al socio de mi hermano digo hostia tío voy fatal voy que llevo un pedo que no me aguanto encima ni nada y aún sé que eran las 3 o 4 de la mañana y mi hijo pues tienes dos opciones joderte y seguir la noche así o quedarte fuera y que se te pase o hacerte un tiro y yo dije coño tengo un tiro no soy voy contra las drogas yo no veo correcto eso ni nada y me dijo un amigo vale digo amigo porque hay amigos y amigos de fiesta pues éste era amigo de fiesta dijo doctor x no si lo pruebas querrás repetir y eso se me ha quedado en el corazón luego me hizo un tiro y eso fue la mejor sensación que tuve esos son como 5 o 10 orgasmos de un tío a la vez imaginaos la barbaridad me quitó la borrachera de un plomazo me entró una euforia un subidón un buen rollo empecé a bailar con un loco y estuve bien toda toda la noche y nada y esa es la primera vez que consumí droga